Hey que tal gente, como están? Espero que estén bien y no mal mis panas. El día de hoy les voy a enseñar a como desbloquear este nuevo shadow que se llama Flame Shadow, sé que es un nombre bien raro pero bueno, es nuestra ración semanal de contenido XD. Y pues bueno, para desbloquearlo es bien simple, solo tenemos que tener dos requisitos, el primero es destruir a 250 robots y el segundo es hacer 50 millones en daño, así que bueno, ya les voy a enseñar todas esas cosas porque ya saben lo bien que me lo paso haciendo misiones ¿verdad? Ok no, pues ya estando aquí les tengo que decir algo, para hacer estas misiones van a tener que equiparse unos chaos con poder, si, unos chaos que por lo menos tengan unos 400 o más de poder, porque si no, se les va a hacer eterno esto, de hecho, se van a graduar de diseñadores gráficos antes de desbloquear esta skin, así que pilas con eso. Una vez ya equipados estos chaos, vamos a ir destruyendo a cada uno, y ya, esta parte es super simple, recuerden que los robots si reaparecen después de cierto tiempo, de hecho pueden hacerla con el avión de Tails de lo fácil que es, solo tienen que volar en círculos y ya, pero la difícil es la de lograr los 50 millones de puntos en daño, esa si que va a ser titánica, por lo que ustedes deben tener a sus chaos con poder y si es posible evolucionados al máximo, tienen que seguir destruyendo y así, traten de probar venciendo a Eggman ya que probablemente si cuenten esos puntos, yo calculo que en una hora o dos horas ya tendrán esos 50 millones, pero ojo, sigo diciendo que aquí si se van a tardar un rato largo, así que, pueden dejar esta misión dividida por días, como lo voy a hacer yo mis panas. Por cierto amigos, les voy a contar algo verdaderamente raro, y es que mi cuenta en donde dice que tengo nivel 1000 está bujeada, jajaja si miren, no voy a poder subir de nivel nunca, porque me dice que todavía estoy en el nivel 1 pero dice que soy 1000, y lo más extraño no es eso, sino que también puedo saltar hasta lo máximo usando a este chao, la verdad que si es bien raro, creo que luego haré un video sobre eso si ustedes quieren XD. Y bueno mis causas, por aquí estaré dejando los dibujos que estuvieron haciendo del canal, como siempre, cada vez más se superan, son todos unos cracks, que sepan que son mis compas y los quiero mucho, recuerden que para aparecer en los videos, tienen que hacer un dibujo sobre el canal, unirse al servidor de discord que lo voy a dejar en la descripción, ir al apartado donde dice fanarts y mandarlo por ahí, y listo, ya estarían apareciendo en estos videos mis compas. Ya para despedirme bien quiero que sepan que por los momentos no puedo hablar con mi voz real, pero les prometo que si voy a volver con ella mis panas, y pues bueno, nos vemos, pasenla bien y bye, suscríbanse. ¡Suscríbete!